... Nada cambia en el Tarajal. Las medidas anunciadas hace un mes por el Ministerio de Interior... ...no se ven en un entorno fronterizo... ...que sufre el particular síndrome del Día de la Marmota. Siempre es lo mismo. Las largas colas hacen intransitable la zona. Los atascos complican incluso la labor de las ambulancias. Los camiones y los vehículos de servicio público... ...también se ven afectados. Ya se ha convertido en algo normal cuando no lo es... ...que los autobuses dejen a sus usuarios... ...en la rotonda del hospital... ...mientras la esplanada preparada para acoger... ...a los vehículos patera sigue sin cambios. Asoma como un terreno muerto... ...que arrastra más de un año de promesas. El tránsito de porteadoras cargadas de bultos... ...ha sido casi imperceptible por el paso del Tarajal. Aún se recuerdan las muertes de Irhan y Suad... ...mientras que en Melilla... ...hoy ha vuelto a asomar la tragedia... ...con avalanchas que han causado muertos y heridos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!